Demostrando sus grandes dotes de conducción o su poca prudencia al manejar, una mujer fue captada maquillándose al mismo tiempo que conducía su auto. El video compartido en la cuenta que poca madre muestra cómo la conductora ni siquiera va viendo al frente, pues va terminándose de arreglar mientras circula por la avenida Convento de Santa Mónica en Tlalnepantla de Vaz. Gracias por ver el video.